Dave Salmoni ha pasado su vida estudiando a los más grandes depredadores del mundo. Ahora está investigando los mayores misterios de la naturaleza en las más exóticas, escabrosas y peligrosas islas del planeta. De los mismos productores de Planeta Tierra y África. Es un detective, un especialista en supervivencia y un maestro del peligro. Islas Mortales con Dave Salmoni. Nuevo episodio todos los jueves a las 10, solo en Discovery.